En efecto, yo agradezco al Grupo Socialista que traiga el tema. El tema va más allá de, vamos a decir, desequilibrios o inequidades a la hora de cumplir competencias solapadas entre comunidades. El solape va más allá de comunidades. También está un solape importante con entidades locales e incluso con diputaciones provinciales. Miren, tenemos aquí, para que entendamos el asunto, una ley marco, la directiva marco, que establece un objetivo y del que nunca hablamos. El objetivo es recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua. Ahora bien, la responsabilidad de gestionar bajo el principio de quien contamina paga, la responsabilidad de gestionar ese objetivo, de llegar a ese objetivo, depende. En las cuencas intercomunitarias, como la del Ebro, la del Tajo, las grandes cuencas, esa responsabilidad es del Estado a través de las confederaciones hidrográficas. En las cuencas internas de cada comunidad autónoma es de la comunidad. Y luego, en las costas están de nuevo solapadas competencias. Pero no olvidemos que una clave es cómo se vierte, quién vierte. Vierten industrias, vierten ciudades, vierten pueblos. Bueno, pues esas competencias están en el ámbito del ciclo urbano del agua. Y esas competencias, por tanto, son municipales, que a veces se ceden a diputaciones provinciales y a veces a comunidades autónomas. Bien, ahí tenemos el lío. De manera que tenemos competencias solapadas y un único objetivo final. Bien, el asunto viene en que luego cada institución impone sus correspondientes medidas, ya sean tasas, impuestos, cánones, para atender sus competencias. Pero en la medida en que esas competencias están solapadas, tenemos el problema de esas imposiciones, que son justas, pero que están lejos de estar bien clarificadas, bien delimitadas y bien seguidas. Entonces, ahí es donde decimos hay dos grandes retos. Primero, delimitar competencias vinculadas a esas imposiciones, a esos pagos. De forma que en unos casos no se paga en un sitio o en otro sitio se paga y en otros casos, muy importante, que no se está diciendo, se paga dos veces por la misma cosa. Con lo cual empieza a haber contenciosos jurídicos a todos los niveles, incluido el nivel constitucional. No lo olvidemos. Y segundo, establecer claramente una cosa de la que no solemos hacer, ni aquí ni nunca. Y es dar seguimiento y valoración al nivel de consecución del objetivo. Es decir, el objetivo no es pagar. El objetivo es recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua. Y nadie se ocupa de mirar si eso que pagamos está sirviendo realmente para el objetivo y para mejorar lo que estamos diciendo. De ahí por ahí van las enmiendas que decimos. Y luego un par de advertencias solo. Y es una cosa que no se entiende. Generalmente no se entiende el principio de que quien contamina paga y, de hecho, está mal adaptado en la legislación española, en el artículo 111 bis del Real Decreto. El decir quien contamina paga no significa que pueda contaminar el que ha pagado. En absoluto. Lo que significa es que quien va a contaminar debe de pagar para que ese pago permita compensar el impacto o para evitar la contaminación. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Claro, si quien contamina tiene un pago, paga, pero menos de lo que le cuesta evitar la contaminación, es rentable contaminar y seguiremos contaminando y pagando. Eso no tiene sentido. Y, por otro lado, si el pago que imponemos es un impuesto independiente de la conducta del contaminador, es decir, que tiene que pagar sí o sí la misma cosa, pues no mejorará su responsabilidad, pagará y tendremos un dinero para invertir en cosas que tengan que ver con eso. Pero no mejoraremos ni incentivaremos la responsabilidad de los eventuales contaminadores. Esas son las claves que nos deben llevar a un primer debate en esta PNL. Vamos a apoyarlo, por supuesto. Hemos hecho unas enmiendas, creo que se aprueban, pero vamos a apoyarlo. Pero les invito a que reflexionemos todos los grupos en que necesitamos hacer cambios normativos que nos permitan abordar lo que les estaba diciendo. Gracias.